hola hermosas hoy vamos a hacer este huarachito sandalia tejida a crochet para bebé de 3 a 6 meses es en puntada cocodrilo esta parte se teje la puntada cocodrilo y nos queda de esta manera vamos a poner doble plantilla para que nos quede mucho mucho mejor bueno hermosas para hacer este huarachito tejido a crochet vamos a empezar con la con los materiales que es un hilo blanco este es hilo de algodón unas tijeras un gancho del doble cero vieron y vamos a utilizar unos marcadores esos son todos nuestros materiales que vamos a utilizar en este momento ahora vamos a hacer la plantilla empezando con un nudo deslizado de esta manera y aquí vamos a hacer 9 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 2 cadenas más para nuestro primer punto alto en la tercera cadena vamos a hacer dos puntos altos en el mismo lugar 1 y 2 y nos vamos hacia la cadena y vamos a hacer 7 puntos altos 1 en cada espacio 1 2 2 3 4 5 6 y 7 7 en la última cadena que nos queda aquí vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar 1 2 3 4 4 5 y 6 nos vamos hacia este lado hacia acá y vamos a hacer 7 puntos altos 1 en cada espacio de esta manera vamos a hacer 7 puntos altos 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 12 10 y 9 metros altos 1 y otra 1 2 3 cница 2 1 2 3 6 1 1 5 hecho 2 1 1 3 c at'd cords 1 2 3ק Y en esta parte de aquí, en el último espacio, vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Agarrando la cadena que hicimos al principio, vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. ¿Vieron? Así nos tiene que quedar nuestra primera vuelta. Ahora vamos con la segunda vuelta, subiendo 2 cadenas, 1 y 2. Y ahí, en el mismo lugar, aquí, vamos a hacer 2 puntos medio altos. 1 y 2. En el siguiente espacio, hacemos 2 puntos medio altos en el mismo lugar. Porque estos son los aumentos de la parte del talón. Ahora, nos vamos a venir hacia la parte de acá y vamos a hacer 5 puntos medio altos, 1 en cada espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos con 3 puntos, perdón, seguimos con un punto alto aquí, un punto alto solito. Hacemos un punto alto y ahora vamos a empezar con los aumentos de este lado de la parte de enfrente del huarachito. Vamos a hacer 8 aumentos de puntos altos. 2 puntos altos en cada punto. Entonces, quiere decir que vamos a tener 16. Hacemos 2 puntos altos en el mismo lugar. Ese es nuestro primer aumento. En el siguiente espacio, 2 puntos altos en el mismo lugar. Van 2 aumentos. Nos seguimos. 3, 3 aumentos. 4. 5. 6. 7. Y 8. Ahí tenemos nuestros 8 aumentos. Hacia la parte de enfrente. Ahora, nos seguimos en el siguiente espacio. Vamos a hacer un punto alto solito. Y seguimos con 5 puntos medio altos hacia la parte de acá. Un punto en cada espacio. Hacemos 1. 2. 3. 4. Y 5. Ahí tenemos nuestros 5 puntos medio altos. Nos vamos a terminar acá en la parte del talón con 3 aumentos. De puntos medio altos. Hacemos 1. Es un aumento. 2. Y 3. Ahí tenemos los 3 aumentos de puntos medio altos. Para terminar con un punto aquí, un punto medio alto. Ahí terminamos nuestra vuelta con un punto deslizado. Así nos tiene que quedar. Así nos tiene que quedar. ¿Vieron? Ahora, hermosas, vamos a hacer la tercera vuelta. Vamos a hacer 2 puntos altos juntos, uno solito. 2 puntos altos juntos y uno solito. Y así vamos a ir haciendo toda, toda la vuelta. Aquí vamos a subir con 3 cadenas y en el mismo lugar hacemos un punto alto. En el siguiente espacio, un punto alto solito. En el siguiente espacio, 2 puntos altos juntos. En el siguiente espacio, 2 puntos altos juntos. Y así vamos a hacer toda, toda la vuelta hasta llegar acá. Aquí ya terminamos la plantilla y, hermosas, debemos de tener 60 puntos altos. Debemos de tener alrededor 60 puntos altos. Acuérdense que son 2 puntos altos juntos y uno solito. 2 juntos y uno solito. Y nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a hacer 2 plantillas igualitas. Bueno, aquí ya tengo mi otra plantilla. ¿Vieron? Ya tengo mis 2 plantillas. Ahora lo que vamos a hacer es coserlas para que nuestro guarachito nos quede... Que no nos quede muy aguado. Entonces, con las 2 plantillas nos queda mucho mejor. Ese es el lado derecho de esta plantilla y este es el lado derecho de esta otra. Vamos a tomar las 2 plantillas de esta manera. Y vamos a ponerlo de atrás con lo de atrás. Así. Esto es de enfrente y esto es de enfrente. Y lo vamos a hacer de esta manera. Aquí nos tenemos que fijar bien que la parte de enfrente del guarachito vaya con la parte de enfrente de esta. Porque si no, nos queda el revés. Entonces, tomamos el revés de esta con el revés de esta y lo vamos a unir de esta manera. ¿Vieron? Esa es la parte de enfrente del guarachito y esa es la parte de enfrente de la otra plantilla que vamos a unir. Tomamos las 2 plantillas de esta manera y vamos a empezar por la parte del talón. Por ahí vamos a empezar a unir las plantillas. Vamos a hacer un nudo deslizado. De esta manera. Y vamos a meterlo por la parte del talón. Lo metemos así. Acuérdense que tienen que quedar las 2 plantillas bien centraditas. Entonces, lo metemos de esta manera ahí. ¿Vieron? Y vamos a hacer un punto deslizado. Este hilito lo vamos a meter hacia adentro. Ahí lo vamos a ir perdiendo. Y así vamos a ir haciendo puntos deslizados. Tomando el hilo de la parte de abajo y haciendo un punto deslizado. ¿Vieron? Vamos a tomar hilo. Y hacemos un punto deslizado. Tomamos hilo. Punto deslizado. Tomamos hilo. Punto deslizado. Tomamos hilo. Punto deslizado. tomamos hilo punto deslizado y así vamos a ir cosiendo toda toda la plantilla alrededor esta es la unión de nuestras dos plantillas miren hermosas aquí ya tenemos nuestras dos plantillas cosidas nos queda de esta manera de hecho la costura en la parte de acá la pueden ustedes hacer de otro color y sin ningún problema ahora aquí ya terminamos de unir las dos plantillas vamos a cortar el hilo de esta manera jalamos y ahí vamos a remachar tomando las dos plantillas metiendo el gancho por la parte de atrás de esta manera y ahí vamos a jalar el hilo vieron? ahí vamos a dar un remache de esta manera y lo vamos a perder hacia la parte de en medio ahí perdemos la hebra hacia la parte de en medio de las dos plantillas y nos queda de esta manera así nos queda nuestra plantilla doble ahora hermosas vamos a hacer la parte de atrás vamos a hacer esta parte vieron? vamos a hacer esta parte porque nuestro guarachito se va armando por partes ahora miren vamos a tomar la medida para hacer la parte del talón aquí en la primera vuelta donde hicimos los aumentos aquí a partir de ahí vamos a cortar tres puntos hacia este lado hacia acá esta es la parte del talón y esta es la parte de enfrente entonces nos venimos hacia la parte del talón y ahí vamos a contar tres puntos altos después de los aumentos entonces contamos uno dos vean aquí terminan los aumentos ese es el abaniquito ahí a partir de aquí vamos a contar uno dos y tres ahí vamos a poner el marcador de este lado ahí marcamos ahora nos vamos hacia la parte de acá y contamos uno dos tres y nos venimos hacia acá y ahí vamos a marcar vieron ahí está en esta parte de aquí es donde vamos a hacer el talón vamos a empezar con de igual manera con un nudo deslizado y vamos a agarrar lo que es la la hebrita de la cadena de la puntada de la plantilla vamos a agarrar la hebrita de la parte de arriba entonces aquí ya quitamos el marcador y vamos a agarrar esta hebrita vean este hebrita de la cadena de la plantilla aquí de la plantilla de arriba vamos a agarrar la cadenita de adelante de esta manera y vamos a ahí vamos a hacer un punto bajo agarramos la cadenita de la parte de arriba y hacemos un punto bajo toda esta vuelta va a ser de puntos bajos toda toda la vuelta hasta que lleguemos al marcador hacemos puntos bajos punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo acuérdense que se agarra la cadenita de la parte de arriba puntos bajo aquí como que se perdió pero ya la rescatamos punto bajo 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 y aquí ya llegamos a nuestro marcador lo quitamos vean ahí está así nos tiene que quedar medir aquí y medir acá agarrando la medida de la parte de en medio de la plantilla ahí está así nos tiene que quedar nuestra primera vuelta de puntos bajos ahora yo aquí voy a subir con tres cadenas una dos tres le doy vuelta a mi tejido y voy a hacer en el primer espacio vieron ahí un punto alto en el siguiente espacio un punto alto y así toda la vuelta va a ser de puntos altos hermosas aquí yo voy a hacer tres vueltas de puntos altos de estas voy a hacer tres vueltas de puntos altos aquí ya tenemos las tres vueltas de puntos altos ahora voy a hacer una cadena volteo mi tejido y voy a hacer puntos bajos toda la vuelta la voy la voy a hacer de puntos bajos es un punto bajo encima de cada punto alto hasta terminar toda la vuelta de puntos bajos hacemos punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo y aquí ya estamos terminando nuestra vuelta esta hermosas esta vuelta es la última lo que es la parte del talón ya hemos terminado la parte del talón aquí hacemos una cadena y remachamos ya hemos terminado toda esta parte del talón acuérdense aquí que aquí esta hebrita se pierde hermosas siempre que hagan un zapatito siempre que hagan un guarachito tómenle la medida del piecito del bebé desde la punta del dedo del dedo gordo hasta la mitad del talón para que no tengan ningún problema con la con la medida del zapatito o del guarachito porque acuérdense que nosotros aquí nada más damos las medidas aproximadas ya que a veces el piecito del bebé está más gordito o está más delgadito más chiquito entonces por eso siempre siempre tómenle la medida del bebito para que así sin ningún problema les quede muy bien su zapatito su guarachito su botita lo que le quieran hacer al bebito o a la bebita bueno hermosas ahora vamos a hacer lo que es la parte de enfrente que es la puntada cocodrilo vamos a hacer esta parte y vamos a empezar a hacer con un punto deslizado de esta manera y ahí vamos a hacer cuatro cadenas una dos tres cuatro vamos a cerrar el círculo con un punto deslizado ahora aquí yo voy a subir con tres cadenas una dos tres y dentro del círculo voy a hacer nueve puntos altos llevamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nos tiene que quedar un medio círculo de esta manera nos tiene que quedar aquí no vamos a cerrar ahora vamos a continuar con cuatro cadenas una dos tres y cuatro damos vuelta al tejido perdón continuamos así disculpen ustedes continuamos así de frente así de esta manera con el medio círculo y ahí a un ladito aquí vamos a hacer un punto alto disculpen ustedes hacemos un punto alto y nos tiene que quedar de esta manera ahí vamos a hacer una cadena y aquí en medio aquí vamos a hacer un punto alto hacemos una cadena y en la esquina aquí hacemos un punto alto una cadena y en el mismo lugar vamos a hacer otro punto alto y nos tiene que quedar así vieron así nos tiene que quedar ahora aquí voy a subir una cadena y aquí en este punto alto en este vamos a hacer cinco puntos altos aquí en este este ahí hacemos cinco puntos altos 1 2 3 4 y 5 tomo el siguiente punto alto este ahí voy a hacer cinco puntos altos ahí aquí hago cinco puntos altos ahí en el mismo lugar 1 2 3 4 y 5 me voy hacia el punto alto del medio ahí hago un punto deslizado de esta manera así nos tiene que quedar vieron esa es la primera escama aquí hicimos una aquí vamos a hacer dos escamas y en la siguiente vuelta van tres entonces aquí vamos a hacer una cadena vamos a agarrar este lo voltean así así y agarran este punto alto de esta manera y ahí hacen cinco puntos altos en el mismo lugar 1 2 3 4 y 5 agarramos el último este de la orilla ahí vamos a hacer cinco puntos altos ahí de esta manera vieron tienen que ir acomodando el tejido tienen que irlo volteando para que la puntada se vaya acomodando llevamos 3 3 y 5 y vean como nos queda vieron ahí está ahora aquí otra vez subo con cuatro cadenas 1 2 3 4 y ahí en la misma en el mismo lugar aquí en la esquinita hago un punto alto una cadena en medio hago un punto alto una cadena en medio aquí en medio de las dos escamas voy a hacer un punto alto una cadena en el mismo lugar un punto alto vieron así una cadena en medio hago un punto alto una cadena y me voy a la orilla acá ahí hago un punto alto una cadena en el mismo lugar hago un punto alto y ven así nos tiene que quedar ahora seguimos con nuestra tercera vuelta de escamas haciendo aquí una cadena y voy a agarrar este punto alto este y ahí voy a hacer 5 puntos altos dentro del punto alto está muy fácil hermosas 1 2 3 4 y 5 ahora agarro este punto alto este lo agarro y ahí voy a hacer 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 y vean cómo va quedando bien no tiene que quedar de esta manera tienen que ir ustedes acomodando y dándole vuelta el tejido para que le salga bien la puntada me voy al punto alto aquí hago un punto deslizado de esta manera una cadena y agarro así agarro el punto alto de acá este este punto alto lo agarro y ahí voy a hacer 5 puntos altos 1 2 3 4 5 agarro el siguiente punto alto este lo voy a agarrar de esta manera volteándolo ahí hago 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 ahora en el punto alto aquí voy a hacer un punto deslizado de esta manera hago una cadena y hago otro punto escama en esta parte de acá pero volteándolo de esta manera agarrando la parte de acá del punto alto esta y ahí voy a hacer 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 agarro el último punto alto este y ahí hago 5 puntos altos 1 2 2 3 4 4 y 5 y vean así nos tiene que quedar de esta manera vieron este este el punto escama bueno hermosas ya tenemos aquí el punto escama lo que es la parte de acá del guarachito este guarachito es del pie derecho vean porque aquí yo le puse este listón para que quede mejor y lo puedan ajustar al piecito del bebé pero de igual manera le pueden poner aquí un botón con este con este listón ustedes lo ajustan al tamaño que quieran y el guarachito ya no se le cae al bebé pero como les digo ustedes aquí le pueden poner un botón y sin ningún problema entonces este es el guarachito del pie derecho vean acá en la plantilla el pie derecho tiene que ir el dedito de este lado de este lado y del pie izquierdo tiene que ir de este lado vean a ver se los explico en este en la en el que estamos haciendo miren hermosas el pie derecho tiene que ir acá siempre vamos a agarrar las dos plantillas así ese es el pie derecho y el pie izquierdo tiene que ir acá ahí pie derecho y pie izquierdo ahora ahora de igual manera lo que hicimos aquí en el punto cocodrilo vamos a hacer nuestro guarachito del pie izquierdo lo ponemos así para que no nos confundamos ese es el pie izquierdo es el que estamos haciendo acá así y aquí le vamos a hacer dos vueltas de puntos altos para que nos quede de esta manera vieron vieron aquí a ver les voy a desatar para que lo vean vamos a hacer esto esto lo vamos a hacer del otro lado sale hermosas espero y me me explique yo bien y no las confunda entonces esta parte de aquí la vamos a hacer de este lado porque es el pie izquierdo de hecho el moñito tiene que quedar acá entonces es lo que les decía yo aquí que si no quieren el listón pueden ponerlo en esta parte de aquí un botón y ahí queda a mí me gustó mucho con el listón porque se ajusta al piecito del bebé entonces ahí aquí vamos a hacer tres cadenas una dos tres le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer cuatro puntos altos de esta manera ahí está vamos a subir con tres cadenas aquí son cuatro puntos altos contando la cadena siempre damos vuelta al tejido y volvemos a hacer cuatro puntos altos dos tres y cuatro de esta manera vieron ahora nos vamos a venir hacia la parte de acá con puntos bajos vamos a subir una cadena y hacemos un punto bajo hacemos un punto bajo toda esta vuelta de la orillita la vamos a hacer de puntos bajos puntos bajos vieron ahí va puntos bajos toda esta vuelta es de puntos bajos agarrando la orillita de la puntada cocodrilo esto es porque nos tenemos que regresar hacia la parte de acá entonces de esa manera no cortamos y vamos haciendo puntos bajos toda toda la orilla y nos queda muy bien aquí ya llegamos a la esquinita ya terminamos los puntos bajos de esta manera bien ahora vamos a agarrar nuestro guarachito y vamos a coserlo en la parte de acá ahí lo vamos a coser vamos a cortar hacemos aquí una cadena y ahí vamos a cortar nuestro hilo lo vamos a hacer con la aguja para que no les complique yo tanto entonces aquí vamos a coser lo que es la donde va la pata de gallo esa es donde va la pata de gallo donde es el punto cocodrilo como les digo espero no confundirlas porque bueno solamente espero que me me entiendan entonces vamos a coser esto en este lado de esta manera lo vamos a coser así nada más vamos a echar como unas tres puntaditas ahí vamos a coserlo sin ningún problema aquí perdemos la hebra y cosemos son tres cuatro puntaditas o las puntadas que sean necesarias ahí vamos a remachar y vamos a perder la hebra cortamos y vean que nos queda de esta manera así nos tiene que quedar hermosas ahora nos vamos hacia este lado y aquí es donde vamos a meter el listón acá en esta parte de acá esto lo vamos a detener ahorita con el marcador para que no se nos esté no se nos pierda la forma le ponemos ahí el marcador de esta manera y vean ya va agarrando forma nuestro guarachito ahora aquí vamos a hacer lo que es la pata de gallo vamos a hacer la pata de gallo de esta manera entonces como les dije este es el guarachito del pie derecho y este es del izquierdo entonces la pata de gallo lo vamos a hacer de este lado ahí ahí lo vamos a hacer lo que es la patita de gallo haciendo un punto deslizado de esta manera y vamos a hacer cuatro cadenas perdón lo vamos a meter acá entonces lo vamos a meter en este lado de este lado agarrando dos puntos altos y agarrando las dos plantillas vean ahí está para que nos quede macizo entonces agarramos las dos plantillas de esta manera y ahí hacemos un punto bajo voy a hacer cuatro cadenas una dos tres y cuatro y voy a agarrar el piquito de aquí este lo voy a agarrar aquí en la parte de medio ahí lo agarro para hacer un punto ahí vieron ahí está ahí hago un punto deslizado hago un punto deslizado me voy hacia abajo me regreso hacia la plantilla hacia acá haciendo puntos bajos punto bajo punto bajo punto bajo bajo y punto bajo y me voy hacia la parte de abajo y hago un punto bajo hago una cadena y ahí voy a cortar el hilo y vamos a perder las hebras hacia adentro de lo que son las plantillas se pierden las cadenas hacia adentro donde van las plantillas aquí ya perdimos todas todas las hebras de nuestro huarachito y este este huarachito lo hice con botón para que ustedes vean de qué manera les gusta más si con el listón o con el botoncito y aquí en cada escama le pueden poner una piedrita del color que ustedes quieran de esta manera vean y resalta mucho mucho mejor mucho más lo que es la puntada escama ahí le pueden poner su perlita su piedrita y nos quedaría de esta manera yo aquí en el otro huarachito lo terminé así vean le puse en piedritas rojas y este ya queda así terminado o si lo quieren sencillo pues lo dejan así sin nada porque hay de gustos a gustos dependiendo de cómo les guste ustedes así lo pueden hacer sin piedritas o con piedritas de igual manera queda muy bien entonces este es el lado derecho el huarachito derecho y este es el huarachito izquierdo vieron con botón o con listón como ustedes gusten de cualquier manera se ve muy muy bien bien entonces este huarachito es para bebé de tres a seis meses hermosas es muy fácil de hacer es muy rápido y queda super super padre hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para nuevos vídeos y no se les olviden hacer sus comentarios hermosas que estén bien hasta la próxima chau